Este delicioso postre de frutas le encantó a toda mi familia, es muy saludable y queda bien delicioso. Bienvenidos a mi cocina, soy Chef Guti. Para hacer este delicioso postre, primero utilizaremos 10 fresas. Les quitaremos las hojas y después las cortaremos por la mitad, de esta manera como lo estoy haciendo. Las fresas son una gran fuente de fibra, además aportan una gran cantidad de vitaminas y minerales. Cuando ya vayan estando listas, las iremos poniendo en un bowl. Ahora tomaremos media manzana y cortaremos por la mitad de esta manera. Retiraremos su centro y picaremos en porciones pequeñas. Las manzanas, al igual que las fresas, son una gran fuente de fibra, además de eso son una excelente fuente de energía para todo momento del día. También nos ayudan a controlar la presión arterial y ayudan a controlar el colesterol. Ahora tomaremos una porción de piña y la picaremos en trozos pequeños. Le retiramos el corazón y continuamos picando. Esta fruta es rica en vitamina C y otros minerales como lo son el calcio y el fósforo. Además tiene grandes propiedades antioxidantes. Ahora tomaremos un lulo, el cual pelaremos de esta manera. Y picaremos también en trozos pequeños. El lulo, además de ser una gran fuente de calcio, hierro y vitamina C. Nos ayuda a mejorar enfermedades nerviosas y nos facilita la eliminación del ácido úrico de nuestro cuerpo. Cuando ya tengamos listas nuestras frutas, las mezclaremos bien. Agregaremos 500 mililitros de crema de leche. Mezclaremos muy bien con nuestras frutas para que se integren por completo. Ahora en un recipiente con agua tibia. Colocaremos 100 gramos de gelatina sin sabor y mezclaremos hasta que ésta se deshaga por completo. Si quieres puedes agregar azúcar al gusto. En mi caso no la agregaré para que quede más saludable. Agregaré la gelatina con agua en nuestras frutas. Y mezclaré bien para que se integre con los demás ingredientes. Llevaré a la nevera por un tiempo aproximado de una hora o hasta que esté duro nuestro postre. Y listo. Y así es como debería quedar nuestro delicioso postre de fruta saludable. Cuéntame desde qué lugar estás disfrutando de nuestra deliciosa receta saludable. Para enviarte un saludo especial en nuestro próximo vídeo. El saludo especial de hoy es para Gocho Candela que nos ve desde Valencia, Venezuela. Y para Gladys Gómez que nos ve desde Paraguay. Gracias a estos seguidores por siempre vernos y compartir nuestras recetas. Cuéntame si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos. Y si es así no olvides seguirme y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas. Un abrazo, nos vemos pronto en nuestra cocina.